Bueno, esta canción que viene tiene de su historia, tenemos un amigo que es pianista y le pasó algo muy chistoso una vez que estuvo en un bar, uno de esos en los que iba a raspar fiesta Bueno, llegó la policía y encontraron algo por ahí, entonces iban a llevar a todo el mundo y cuando iban a bajar, alguien de ahí le dijo, uy, nos cayó la roquera y la roquera era un camión de la policía, entonces le preguntó que por qué era la roquera y le dijo, no, es que adelante van los eranitos verdes y atrás vamos los prisioneros y esto dice así ¡Gracias! 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 Me encuentro adentro, todo está revuelto, hay muchas nenas pero una solo quiero Ahora sí, mamita, ¿por qué te tengo? Vamos de pache con el chat y con pedernos Lo que quieras, yo te doy lo que quieras, ¡ja! Le dije una mesera, y me grito de tal manera si usted quiera, mucho cuidado que llegó la roquera Fuerta, en tu barro sin mente, llegó un agente de ciudad con los verdes cruzando gente, me cogieron a mí Oye, ¿qué pasó? Yo no soy... Invasión, me metieron en un camión, dando la vuelta se marica, se agotó todo el mundo allá afuera Salieron como ovejas, y a mí solo me metieron tras la reja Adelante, los enanitos verdes, a la beca, vamos los prisioneros Adelante, los enanitos verdes, a la beca, vamos los prisioneros Adelante, los enanitos verdes, a la beca, vamos los prisioneros Adelante, los enanitos verdes, a la beca, vamos los prisioneros Adelante, los enanitos verdes, a la beca, vamos los prisioneros Adelante, los enanitos verdes, a la beca, vamos los prisioneros Adelante, los enanitos verdes, a la beca, vamos los prisioneros ¡Vamos, los prisioneros! ¡Vaya! ¡Vamos, los prisioneros! ¡Vamos!